Empezamos a hacer unos recorridos con un apoyo de ProYungas. Alejandro Abram, que es su presidente, me invitó a conocer mucho más allá de lo que yo entendía que era Yungas. Así que ahí se complicó un poco la cosa porque tuvimos que incorporar mucho más material del que yo creía que era suficiente para mostrar semejante zona. Así que, bueno, eso llevó un poco más de tiempo y el año pasado, bueno, ya decidí ponerle un límite al trabajo porque si no era interminable, ¿no? De hecho, recorrí muchísimo en los últimos seis años, pero me queda por ver mucho más todavía, ¿no? Finalmente, bueno, tuve la suerte de conocer unos lugares como el Alto Calilegua, Caspalá, qué sé yo, el Parque Baritú, lugares increíbles, ¿no? Y los pueblitos de la zona de la región de Valle Grande son maravillosos, ¿no? Y, bueno, después, primero fue la intención rescatar algunas imágenes para las publicaciones y después me interesó a mí el tema. Entonces, venía varias veces al año y ahí me iba a hacer trabajo, ¿no? Fotográficos. Contextos de ProYungas, bueno, que muestra todo el potencial, la belleza, la diversidad y la biodiversidad de nuestras yungas, que es un territorio muy importante, territorio que en el 2% que abarca de toda América tiene más del 50% de las especies de la Argentina. Así que, bueno, es algo muy bello que de a poco la gente está tomando su dimensión, se está empezando a explotar turísticamente y, bueno, nosotros, como embajadores de la yungas y como una empresa que está trabajando allá hace más de 100 años, con el deber de producir, pero también de conservar y de mejorar, bueno, nos parecía una excelente iniciativa apoyar al fotógrafo, digamos, a ProYungas y, bueno, colaborar con la decisión de este libro. Y, bueno, contento por hacerlo acá en Jujuy, agradeciéndole a la Ministra de Ambiente y al Ministro de Turismo, bueno, que nos ceden la casa y la invitación para que esto sea usado como material didáctico, como material de promoción de turismo y, obviamente, para que todos los juzgueños estén orgullosos de lo que tenemos.